¡Ya habla! ¡Ya habla! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡De verdad! ¡Pide la pierna! ¡Pide la pierna! ¡Saca del implante! ¡Pulme! ¡Habla! ¡Te va a salir el silicón, wey! ¡Te va a salir el silicón, wey! ¡Habla! ¡Ya te graban los vídeos de reto! ¡Ya te sientes el cuchillo! ¡Ya te sientes el cuchillo! ¡Ahí sí! ¡Ya Kevin! ¡No! ¡No! ¡Dalo! 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 ¡Suri! ¡Volte la cámara! ¡Saluda! ¡Chindo! ¡Chindo! ¡Salta! ¡Aquí estamos viendo al wey de Cachudo! ¡Es un pendejo! ¡Cachudo! ¡Cachudo perro de reina gay! ¡Cachudo perro de reina gay! ¡Aquí estamos viendo a otro pendejete que se está tapando la cara! ¡Pendejete! ¡Voltea! ¡Wey! ¡Maca! ¡Ay qué divertido! ¡Aquí estamos viendo a este wey! ¡Pelón! 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 ¡Hijo de la chingada! ¡Mate al camarógrafo! ¡Uh! ¡Aquí estamos viendo a la gorda! ¡Pinche gorda maldita! ¡No mates la cámara wey! ¡No! ¡No! ¡No tu wey! ¡No! ¡Este chico! ¡Este chico! ¡Cricia! ¡Quítate al pinche folder! ¡Miralo! ¡Mirale! ¡Nancy! ¡Otra! ¡Pinche amargada! ¡Aquí estamos en los puros! ¡Aquí están los amargados! ¡Empezando con Suri! ¿Te puedes con este wey? ¿De Ram? ¡Cachudo! ¡Pelón! ¡Qué pelón! ¡Wey de Nancy! ¡A ver! ¡Ahí se vieron! ¿Qué estamos viendo a la festejada? ¡Cricia! ¿Por qué no me hiciste medio comentar esto? ¡Pinche! 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 ¡Quítate la mano! ¿Qué estamos viendo del wey de Nancy? ¡Deja ver toda su tatamota! ¡Al potro! ¡Ya! ¡Está estúpido! ¡Hola! ¡Tú! ¿Sabes que nos estabas grabando? ¡Ja ja 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 ja! ¡Güey! ¡No! Tienen el camas alquimiento Estoien es solidamente calculado ¡Parelo! ¿No tiran nada de eso hoy? ¡No! No empiecen ¡Que lo parta! ¡Que lo... ¡Mmm! ¡Que! ¡Que? ¡Que! 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 ¡Que!